Tienes el don para reconocer cada color del horizonte en donde ses Tienes el don para poder llevar tu realidad a lo más alto Aquí está lo que ya has estado pidiendo a todo el mundo, especialmente a la vida donde vas a encontrar una oportunidad totalmente diferente para cambiar tu vida para ayudar a cambiar la vida de los demás para ayudar a cambiar la vida de todo el entorno y a nivel mundial Vamos a seguir en pandemia, esto no lo podemos evitar Vamos a seguir con que un día dicen que llegó una secuela, que llegó otra cepa, que esto, que lo otro y debemos acostumbrarnos Ya esto es simplemente aprender a utilizar las herramientas que tenemos en nuestras manos Aprender a aceptar el mundo como viene Aprender a utilizar la tecnología que es la que nos está llevando hoy día A hacer estas reuniones por Zoom, a hacer estas reuniones virtuales A poder concretar clientes a nivel nacional e internacional a través de la tecnología El mundo, vuelvo a repetir, el mundo está cambiando a pasos gigantados Y hace muchos años atrás nos venían diciendo Que ya el empleo no iba a ser seguro Que deberíamos ir preparándonos para cuando el momento llegara Y el momento llegó en el 2019, en el 2020, como que un poquito Y en el 2021, wow, como que nos movió, como que dijo que es lo que está pasando Entonces la tecnología, las herramientas digitales Y todo lo que está sucediendo en este momento es para aprovecharlo a nuestro favor Así es de que, de verdad, los invito a poner la mente, el corazón A abrir el entendimiento A poner los pies en la tierra A estar aquí y en el ahora A entender que debemos aprender a utilizar estas herramientas digitales Porque cuando nos decían Prepárese porque ya no van a haber empleos seguros Era porque ya se venía una ola de cambios Una ola donde nos iban a decir Haz un proyecto Haz algo Mejora tu vida ¿Cierto? Entonces, es aquí donde hoy vamos a empezar a ver Las herramientas las cuales les voy a mostrar Bienvenidos Y bienvenidas Bueno ¿Qué les voy a contar? Les voy a contar una historia Les voy a contar un cuento De la vida real El cual está sucediendo Aquí en Colombia Y en 20 países más Incluyendo la Unión Europea En el 91 Exactamente el 11 de septiembre Llega un hombre con un proyecto en mente Lo bajó a su corazón Lo plasmó en un papel Invitó a muchas personas Dentro de esas personas Se quedaron seis personas Que llegaron y escucharon la historia Que él les iba a contar Les plasmó el proyecto Él se llama Jorge Vergara Madrigal Fundador de nuestra empresa Y les dijo a estas personas Tengo un sueño El cual quiero que ustedes me acompañen A volverlo realidad Y les contó Que iba a abrir una nueva empresa Donde iba a empezar a transformar el mundo entero Para dejar una gran huella Exactamente hace 30 años Esta historia inició Bueno, repito 11 de septiembre de 1991 Llevamos 30 años Dos meses de haber arrancado con este proyecto Y sé que vamos por otros 30 años más Exactamente Seis personas iniciaron Hoy somos más de 7 millones de personas Haciendo esto realidad Llevando este proyecto Tomándolo de la mano De nuestra herramienta De nuestro fundador Jorge Vergara Luego Él le heredó esto A Mauri Vergara Y a Kenia Vergara Que es la chica Hermosa Encantada De estar transmitiéndonos A nosotras las mujeres Y a todos los hombres Toda la parte de cosmética Toda la parte de nutrición Entonces de verdad que Es increíble Que estemos en más de 185 Tengamos en más de 85 tiendas O CELIS Y que estemos en más de 280 productos De los cuales están llegando A las cenas de los hogares colombianos 21 países Incluyendo la Unión Europea Dos fábricas Una en Guadalajara Otra aquí en nuestra hermosa Colombia Y estamos próximos en abrir otras más Les voy a contar un poco de mi historia Antes de llegar a Uniline Yo era docente O tengo el título de licenciada en educación ¿Verdad? Pero en ese momento tenía un colegio Un colegio muy bien fomentado Con más de 214 metros cuadrados Con muchas responsabilidades encima Tenía mi propia empresa Pero nunca me imaginé Que el estrés que estaba manejando Con la empresa Con los docentes Con los padres de familia Con los alumnos Me iba a llevar a una cama De repente De la noche a la mañana Me dice a los médicos Que me dan 6 meses de vida Porque empiezo a tener Una cantidad de cambios en mí Los primeros cambios que vi Fueron en la piel La empiece Me empezó a manchar Empecé a tener enrojecimiento Picazón Ardor De un momento a otro Un cansancio físico De verdad que no me lo imaginaba De repente Pues empiezo a ir al médico Me empiezan a enviar Una cantidad de fórmulas Pero las cuales no veía Ningún progreso en mí Cuando me dicen Que me quedan 6 meses de vida Porque quedamos en mi cuadraplénica En una silla de ruedas Prácticamente Pero en ese momento La silla de ruedas Era mi escritorio Perdón, mi silla Mi silla de la oficina Movil, de verdad Luego con umletas Con bastón Y digo, wow De verdad que se me acabó A mí la vida En menos de un segundo Moral Psicológicamente Para mí esto Me afectó demasiado De repente Llega un ángel Que se llama Rosmaria C. Gordillo Y donde quiera que esté La bendigo La honro Porque ella un día Tomó la determinación De conocer esta empresa Lleva a su casa A muchas personas Dentro de esas personas Me invita a mí Me llevan a mí A escuchar esa reunión Esa oportunidad Y me dicen que ahí Iba a encontrar Un cambio de vida A nivel de mi salud Y a nivel económico La verdad En ese momento No he entendido De la parte económica Porque pues como tenía Mi colegio No estaba buscando ingresos Pero cuando me dijeron Que iba a conseguir salud Wow Me impactó Y de hecho Gracias a Dios Conozco la nutrición Conozco la cosmética De Seitu Empiezo a utilizar Los productos Empiezo a tomarlos Empiezo a aplicarlos En mi piel Y hoy en día Como ven Tengo una piel radiante Una piel suave Por lo menos No tengo manchas Me puedo dar el sol Y me puedo dar la luz LED Que estaba totalmente Prohibida Porque en ese entonces Tenía que andar Como un niño Solamente se me veían Los ojitos Del resto Tenía que estar forrada Con guantes Y con todo Porque ni el sol Me podía dar Entonces de verdad Que a eso Es que los estoy invitando A que vean Un cambio de vida Si yo pude cambiar Mi vida A nivel personal A nivel de salud A nivel de economía Tú también lo puedes hacer Aquí vamos a encontrar Muchísimas herramientas Ya encontramos La salud ¿Verdad? Ya escuchamos Que vamos a encontrar La economía La belleza Y también vamos a encontrar Bonos En ese momento Jamás me imaginé Que en esta empresa De verdad Yo fuera a obtener Un bono Porque cuando yo Las pocas veces Que fui empleada Nunca me dieron un premio Nunca me dieron un bono Y cuando llego aquí Y me dan un bono Por obtener mi salud Por enseñar Por transmitir Por llevar este mensaje A miles y miles De personas Digo yo Wow Si pago Me he ganado Unas medallas De plata Que nunca me las gané Ni siquiera En una carrera De atletismo Y me las gano Aquí en la empresa Y digo Dios mío Estas medallas Son de plata Jamás había tenido Yo una medalla Ni siquiera de bronce Pero cuando la empresa Me dice Estas medallas Son suyas Y este bono Es suyo Por haber enseñado Por haber compartido Su calidad de vida Por haber compartido Su testimonio Dije De verdad Esta empresa Cumple hasta con lo más mínimo Y cuando veo yo Que dicen Estas medallas De plata Son suyas Disfrútenlas Porque está la mía Y está la de mi esposo Entonces digo yo Espectacular 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 Porque esta empresa Te da bonos Te da premios Te da medallas Por lo más mínimo Que te dé Valóralo Porque si tú valoras Lo que te dan ahorita Así sea poquito Cuando te den Lo que el mundo entero tiene De verdad Que vas a estar preparado Y preparada Para recibir la abundancia Que Dios y el universo Tiene para ti Bueno ¿Qué calidad Nos respaldan? Todas las certificaciones Que hay Contamos con OmniLine Manufactura Que nos certifica Que conseguimos Todo lo que Con lo que contamos Dos plantas de manufactura Totalmente Equipadas Con todo lo que se necesita Para una empresa Poder Hacer sus productos Elaborarlos Con los mejores científicos Del mundo Contamos con la FC22000 Que nos avala Como productos Inocuos Productos que no le hacen Daño a nadie Productos que los puede tomar O utilizar Una mamá embarazada Un bebé recién nacido Cualquier servicio Plantas y animales La industria Es totalmente limpia Tenemos todas las certificaciones A nivel nacional E internacional Que nos avalan Como una empresa De manufactura Totalmente Legal Que cumple Con todo lo Requerimientos Estamos haciendo presencia Como ven ahí En la pantalla En más De 20 países Incluyendo la Unión Europea Ahí vemos Hay uno de los países Toda la parte morada Nosotros somos El continente morado Y queremos Que tú también Ayudes a que se termine De pintar el planeta De morado Llevando esto A miles y miles Y millones de personas De cada país Donde tú ves ahí Ahí puedes hacer presencia Estás aquí En Colombia No importa Recuerda Redes sociales Internet Facebook Instagram TikTok Todo Todo está a tu favor Para que lleves Esta comunicación Y transformes tu vida Y la de los demás A través de todos Estos países Bueno El grupo OmniLive Está conformado Por más de 32 Empresas Aquí vemos Algunas Vemos principalmente OmniLive Que es la que maneja La parte de nutrición Say2 Que es la que maneja Toda la parte De nuestra cosmética OmniLive En fuerza Me encanta Porque ustedes Chicos y chicas Que están iniciando En este momento 18, 19 años Hasta los 33 años de edad Tienen un proyecto En fuerza Que es muy espectacular Y que ustedes Lo pueden aprovechar Porque hay un crecimiento Exponencial En todos y cada uno De nuestros jóvenes He visto muchachas Y chicos y chicas De 15, 16 años Ya con ingresos De verdad Que superan Los 10 o 20 millones De pesos A mi edad Yo hubiera querido Conocer Esa parte de en fuerza Así que la tienen ahí Contamos con un equipo Espectacular Que se llama Las Chivas Rayadas De Guadalajara Aparte de eso Contamos con La universidad Educare Educare es una universidad Donde tú te puedes Empezar a capacitar Desde el día uno En que inicias En esta empresa Hasta el día Que tú quieras Y como de verdad El éxito está En la capacitación constante Te invito A que siempre Estés conectada Con Educare Y empieces a ver Realmente Qué es lo que tenemos La Fundación Jorge Vergara Se encarga De ayudar A miles y miles Niños del planeta entero Así es de que Mira todo lo que tienes En tus manos Para poder transformar El mundo Para transformar Tu vida La de tu familia La de tus seres queridos Y la de todas las personas Que se acerquen a ti ¿Qué vas a encontrar aquí? Lo que yo encontré Y estoy súper enamorada Yo encontré aquí Un equilibrio de vida Y tú también Vas a encontrar aquí Un equilibrio de vida Porque tú vas a empezar A usar los productos Vas a empezar A tomar los productos Eso se llama Usa y comparte Tan fácil como eso Es la única empresa Donde te pagan Por usar y compartir Usa el producto En este momento Les voy a decir Salud Vamos a tomar Vamos a abundar Con este maravilloso producto Que tengo acá Bueno Súper delicioso Entonces Vamos a encontrar Salud física Todo lo que tú quieras Mejorar a tu cuerpo Lo puedes encontrar A través de la nutrición En la salud física Belleza La vas a encontrar También a través Del uso De la cosmética De los champús De los acondicionadores De todo esto Vas a tener libertad De tiempo Cuando tú tienes Un empleo tradicional No te van a dar Permiso cada vez Que tu hijo O tu hija Se enferme O que depende De repente falleció Un familiar Digamos En tercera generación Y no te van a dar Permiso para ir ¿Verdad? Aquí tienes Libertad de tiempo Aquí vas a decir Bueno Salgo ahorita Voy hasta aquí Vuelvo Y nadie me va a decir Oye ¿Por qué abandono el puesto? No Porque tú tienes Libertad de tiempo Donde puedes hacer Lo que tú quieras Con tu empresa Pero siempre En calidad de servicio Y del éxito Vas a tener también Cómo construir Un patrimonio Que todo lo que tú hagas Aquí Lo puedas heredar A tus hijos A tus nietos A tus bisnietos Es la única empresa En el mundo Que puede uno heredar El puesto O el trabajo Que está haciendo Les pongo un ejemplo El gerente El gerente de un banco Se muere Y no van a llamar Al hijo del gerente A decirle Oiga Su papá se murió Venga Usted siéntese aquí Y administre La gerencia del banco Cambio aquí En nuestra empresa Sí Tú vas a heredar Lo que tu padre haga Tu madre haga Tu hermano Tus hijos Y van a seguir ahí Hasta llegar A un futuro mejor Bueno Les voy a hablar Específicamente De nuestros productos Estrella Amo los productos De OmniLine Pues con ellos Conocí esta maravillosa Empresa Cuando inicio Empiezo a tomar Exactamente El OmniPlus Que es un producto Que va directamente Al sistema inmunológico Es un multivitamínico Que lo pueden ayudar Todas las personas Aparte de eso Tenemos Biocross Tenemos Optimus Que son los productos Estrella de nuestra empresa Para mejorar Y tener calidad de vida Aquí contamos Con otros productos Como el Estar Bien Como el Aloe Beta Como el Power Maker Que fue el producto El Power Maker Estar Bien Los que más empecé a tomar ¿Por qué? Por el estrés Por el mal genio Por el cansancio Por el agotamiento Que tenía Y cuando estuve En la silla de ruedas O en el caminador O con las muletas Empecé a tomar Mi Power Maker Y me ayudó A regenerar Y a reconstruir Todos mis tejidos Ligamentos y tendones Sistemas Aquí manejamos productos Para los sistemas Para que tú tengas Información clara Y concisa Recuerda La escuela creciendo Ahí vas a capacitarte De cómo recomendar Un producto Para los diferentes sistemas Del cuerpo Sistema inmunológico Tenemos aquí Unos productos espectaculares Y así sucesivamente Vamos a ir Conociendo poco a poco Más a fondo En capacitaciones Para qué sirven Y en qué colaboran Nuestros productos Otro sistema O adecuados Entonces van a tener Excelentes premios Ejercicio Ejercicio ¿Te gusta hacer ejercicio? Por poco que sea Un trote Poquito en la casa En la casa hay trotadoras Hay máquinas ¿Verdad? Entonces para esto Vamos a empezar a trabajar Ahora les voy a contar Y les voy a decir Cómo vamos a empezar A tener dinero Por el menudeo El menudeo se llama En México Aquí en Colombia Le decimos La venta diaria Le vendemos Al tres por mil Y cosas así ¿Verdad? Entonces el menudeo Es donde tú coges Un producto Por ejemplo Coges este producto Que está aquí Que se llama One Semis Lo llevas A un cliente Y si el cliente Te lo compra Te da el dinero Y ese dinero Inmediatamente va Para tu bolsa Para tu bolsillo El dinero inmediato Eso es el menudeo La venta directa Por un producto Por un champú Por un acondicionador O por lo que tú quieras vender El motivo principal Para consumir Los suplementos alimenticios Es complementar La dieta Es favorecer Un estilo de vida saludable Nosotros no somos Medicamentos Somos productos 100% naturales Son comida ¿De qué están hechos? De frutas De verduras De cereales De plantas nutricionales Y de algas marinas De lo normal ¿Verdad? El común Productos de la canasta familiar Así es que Eso es la parte De nuestra nutrición Y ahora les voy a hablar De la parte Que más me encanta Que es Seitu Yo sé que aquí Hay hombres y mujeres Que les encanta Mantenerse en vellos O bellas Mantener un cabello Saludable Desenredado Con vida Sin bris Hay chicos y chicas Que a los 20 25 años Ya no tienen cabello Entonces Seitu Maneja toda la parte De cosmética Es lo que más me encanta A ver ¿Qué tiene Seitu De diferente A las otras marcas? Pues te cuento No son probados En animales Nosotros no maltratamos A los animalitos Para poder hacer Una prueba En los ojos O en la piel O en el cabello Simplemente Lo probamos En nosotros mismos Somos libres De parabenos ¿Se han preguntado Alguna vez ¿Qué son parabenos? No, ¿verdad? Parabenos son Venenos La parte última Veneno Que le aplican A los productos A los labiales A los shampoos A un polvo compacto De la marca Pepito De la marca Juanito Que esos productos Con veneno Nos van a dar Cáncer de seno Cáncer de labios Cáncer de piel Y por qué no Hasta cáncer de riñón Porque todos Nos lo tomamos Por la boca ¿Verdad? Y esos parabenos Son los que tienen Las otras marcas Nuestra empresa C2 No tiene parabenos No especian animales Y todas sus fórmulas Son totalmente Hipoalergénicas No le hacen daño A ningún tipo de piel Porque trabajamos Toda la parte Y eso lo manejamos También en capacitaciones De cómo recomendar Un producto De acuerdo al tipo De piel O de cabello Que tenga la persona Aquí contamos Con realmente Productos fabulosos Las fórmulas De nuestros productos Son con resultados Inmediatos Tú te colocas Una espuma Limpiadora facial En tu rostro Vas a despercudir Hasta la tercera Capa de piel Y vas a ver Un resultado inmediato Vas a ver Cómo tu piel Se hidrata Vas a ver Cómo tu piel Se regenera Se despercude Entonces Realmente Nuestros ingredientes De la empresa Son activos Y exclusivos Son productos Resistentes Al agua Al sudor A las lágrimas Nuestros envases Son de altísima calidad Y no dañamos El medio ambiente Aquí tenemos Unas pruebas Reales Con nuestras Empresarias De carne y hueso De nuestra red De nuestra organización Vamos a hablar De este polvo compacto Que es un polvo compacto Que se está aplicando Nuestra empresaria Nacivi A prueba de agua De sudor Y de lágrimas Un polvo compacto Que tú puedes utilizar En cualquier parte Estás en la piscina Te quieres retocar Lo puedes hacer Y nuestro polvo compacto Va a durar ahí Vamos a ver este otro Un momento Qué pena Ahí vieron Nuestras empresarias Manejando todo Lo que tiene que ver Con el maquillaje Un tutorial de maquillaje Que hicimos Y que también Aprendimos nosotros Y tenemos labiales Con luces LED Vamos a ver Este último video Ay perdón Este no tiene video Pero imagínate Antes en las discotecas Cogían el celular Lo prendían Cuando apagaban la luz Y lo descargaban Por prenderlo ¿Verdad? Ahorita con este labial Simplemente cuando apagan La luz de la discoteca Sacamos el labial Y empezamos a Colocarlo en nuestros labios O hacer Una gran fiesta Mira Ahí lo estamos viendo Espectacular ¿Verdad? Gracias Nacivi Esta vez nos cerramos Espectacular Bueno Contamos con un portafolio Facial Corporal Capilar Maquillaje Y fragancias Todo un portafolio Para que tú tengas Cómo utilizarlo Y aparte de eso Cómo recomendarlo Recuerda que usamos Y compartimos El cuidado facial Me encanta este Porque es el de pieles Maduras Es un kit Que yo principalmente Utilizo Yo utilizo La espuma Limpiadora facial Utilizo Nuestro Suero concentrado Con ácido hialurónico El suero contorno De ojos La crema de día La crema de noche Y también contamos Con una crema Con protector solar Realmente Esto es para el cuidado Diario Diario Perdón Porque tengo Una calidad De vida Y de piel Excelente Bueno Wow Muchas veces Nos encargamos De aquí para arriba ¿Verdad? De la cabeza Hacia arriba El champú El acondicionador Y todo lo del rostro Crema de día Crema de noche Y nos olvidamos De la parte corporal De todo nuestro cuerpo Que necesita también Una hidratación Recuerden que la piel Es el órgano Más grande De nuestro cuerpo Y que necesita Ser hidratado Desde la punta De este cabellito Hasta la punta De la uña del pie Entonces aquí Contamos con Una hidratación Profunda Vamos a tener Unos productos Con extractos Exclusivos De OmniPlus Aparte de eso Vamos a prevenir La piel naranja Hay personas Que tienen estrías Por falta de hidratación Y por falta De nutrir la piel Y empiezan A tener la piel Naranja O piel con estrías Entonces vamos A ayudar muchísimo Vamos aquí A ver que nuestros productos La mayoría tienen Protector solar FPS 15 Y FPS 50 También vamos a tener El cuidado de las manos Contamos con productos Tan espectaculares Como para cuidar Nuestras manitos Que hidratan Y todas esas líneas Faciales y corporales Van a empezar a desaparecer Con el uso De este paquete corporal Cuidado capilar Me encanta este tema Porque encontramos Porque encontramos personas Con cabello graso Con cabello seco Con cabello escaso Con picazón Con mucha cosa En la piel En el cabello ¿Verdad? Y nuestra empresa Creó un paquete especial Para el cuidado Capilar tuyo Donde vas a empezar Si lo puede utilizar Una mamita embarazada Sin ningún temor Porque lo que va a hacer Es hidratar Y nutrir El cuero cabelludo Y no va a haber Ningún efecto colateral Fragancias Espectacular Esta empresa Tiene unas fragancias Súper deliciosas Agradables A nuestro cuerpo Lo que hace Es nutrir Cuando llega Y cae el rocío A nuestro cuello Él no nos va a maltratar Ni nos va a dar irritación Lo que hace Es abrir los foros Hidratarnos Y darnos Una excelente fragancia En el momento En que nuestras células Empiezan a activar Bueno Recordarles Que nuestros productos Son a prueba de agua Que contamos Con labiales Espectaculares Contamos Con el contorno De ojos Contamos Con el polvo compacto Que vamos a tener Un set de cejas Espectacular Estas cejas Que tengo aquí Las he maquillado Con el set de cejas Que trae también Su depilador Su copito Y su brochita Realmente es espectacular Porque esto Va a durar Todo el santo día Hay chicas Que cuando van en la moto Y se quitan el casco Se logran llevar una ceja Ahí quedan con una ceja buena Y con la otra ceja Por allá arriba Nuestros productos No van a hacer ese efecto ¿Vale? Kenya Vergara Es la línea juvenil Sé que aquí hay chicas Y chicos muy jóvenes Jóvenes aún Que les encanta Toda la parte juvenil Este set de sombras Que es un set de sombras Espectacular Un maquillaje Adecuado Para todo tipo de piel Donde estamos Marcando tendencia Kenya está enfocada En marcar tendencia En todos los jóvenes En toda la vanguardia Y en toda la moda Que está actualmente Sale algo Inmediatamente Ella dice Vamos con la moda Está actualizándose Constantemente Bueno Les voy a explicar Cómo ganar dinero Con la venta directa Con Seitu Recuerden que los invitamos A ganar dinero Con el uso De la cosmética Y vamos a ganar dinero Usando la cosmética Y llevando Por ejemplo Este set Espectacular De sombras Que ven ahí Es un set Que si tú vendes Uno diario Un solo set De cejas diario Y lo vendes Todos los días Durante 30 días Al mes Vas a tener Millón Doscientos Cuarenta y un mil Ochocientos Cuarenta y un pesos Te sirven Un millón Doscientos mil pesos Por vender Diariamente Un set De sombras Yo creo que sí Pero si quieres más Vas a vender Un kit capilar El champú El acondicionador Y nuestra crema capilar Que aparte de eso Trae queratina hidrolizada Y va a ayudar A que tu cabello No tenga tanto frizz Y empiece a mejorarse Este paquete Si tú lo vendes Diario Todos los días Durante 30 días Al final del mes Vas a tener Una ganancia De millón Doscientos Setenta y tres mil pesos ¿Te sirven? Yo creo que sí Bueno ¿Te encanta distribuir La base Y el polvo compacto? La base Que trae Ácido hidrolónico Que trae FP15 Y el polvo compacto Que es la prueba De agua Ciudad y lágrimas Pues vas a vender Este paquete Con un lápiz Delineador de cejas Que no se corre Y que va a mantener Perdón De homos Y que va a mantener Este Todo el día Así bella Así bella Pues vas a distribuir Estos tres productos Un paquete diario Por treinta días Consecutivos Vas a tener En tu bolsillo Dos millones Doscientos Cincuenta y ocho mil pesos ¿Qué tal? Súper ¿verdad? Bueno Te invito a distribuir El paquete Para pieles maduras Este paquete Si tú vendes Un paquete Diario Y lo haces Todos los días Por treinta días Al final del mes Vas a tener Dos millones Seiscientos Cuarenta y seis Mil ochocientos Trece pesos ¡Wow! Espectacular Esto me encanta Porque sí Lo hemos vendido Y hemos tenido El dinero Diario Costante y sonante ¿Cómo ganar Con OmniLive? Ya se dieron cuenta Cómo ganar Con la cosmética ¿Verdad? Entonces OmniLive El tú Es una sola empresa Con dos portafolios Cosmética y nutrición Vas a ganar dinero Todos los días Por la venta directa O el menudeo Como estamos aquí Transmitiendo a otros países Ellos saben que el menudeo Es la venta directa O la venta diaria Vamos también a ganar dinero Y tú vas a ganar dinero A través de Enseñar a enseñar Se llama Construcción de equipos Porque tú Todo lo que aprendes Lo vas a enseñar Vas a transmitirlo A los equipos de trabajo Que vayan llegando A ser parte De tu organización También vas a tener Incentivos Como viajes Bonos Premios Dinero en efectivo Dinero extra A lo que ya tienes Por la venta directa Por la construcción De equipos Vas a recibir Algo más ¿Quieres más? Bueno Aquí vemos Testimonios Tenemos resultados Espectaculares Muchísimas Muchísimas personas A nivel mundial Somos más de Siete millones De personas Que hemos tenido Testimonios Así como yo me levanté De una enfermedad Llamada lupus Mariposa Que me dejó Semicuadrapléjica Sé que aquí en sala Hay muchísimas personas Que tienen resultados Y queremos que por favor Levanten la manito Virtual ahí En la pantalla Para poderles dar paso Y que por favor Nos compartan Ese testimonio De vida Con el cual Han logrado Transformar La vida de ellos Y la de los demás Vamos levantando La manito Mientras la van levantando Pues obviamente Se dieron cuenta Que mi piel Mejoró muchísimo Cuando me dicen Que tenía lupus Eritomatosis Sistémico Mariposa Yo dije Eso que es Con que se come Y el médico me dice Es una enfermedad Autoinmune Que no tiene cura Y que vas a tener Que durar toda la vida Con ella Pero como te cogió Varios órganos Vas a quedar Prácticamente Desahuciada Si sigues así Seis meses de vida Pero gracias a Dios Conozco esta maravillosa Empresa Conozco estos maravillosos Productos Empiezo a tomarlos Empiezo a aplicarlos Y empiezo a mejorar Mi calidad de vida Bueno, no sé Vamos a entonces Aquí con el dedógrafo ¿Quién quiere levantar la mano? Muy bien Nacibi Bravo Bienvenida Nacibi Por favor Abre tu micrófono Dale mi profe Tu micrófono Está muy cerrado ¿Sí se escucha? Sí señora Bueno Mi nombre es Nacibi Les hablo de la ciudad de Bogotá También pues Tuve la fortuna De haber trabajado Muchos años en educación Y ahora Gracias a esta maravillosa persona Que tienen aquí al frente Conocí esta oportunidad Te agradezco mucho Vertica Pues les cuento Que ya tengo un año Realizando esta actividad La hago con mucho amor Y mucho cariño Teniendo resultados Todos los días Ya tuve la posibilidad De ganarme un bono He recibido comisiones Internacionales de Chile El año pasado Pues me llamaron Para darme mis comisiones Mis primeras comisiones Internacionales Y fue un día muy emocionante Porque pues Resulta que recibo Esas comisiones A partir de un trabajo Que hice una sola vez En la que enseñé A algunas personas A hacer lo que pueden hacer Y cómo pueden generar ingresos Y mejorar su vida Y bueno La empresa pues Me recompensa Me recompensa Con esas ganancias Y realmente pues Enfocada todos los días A crecer A mejorar mi vida A trabajar cada día Aprendiendo cada día más Ahora estoy próxima A recibir comisiones De Estados Unidos Y bueno Muy contenta Y muy feliz Muchísimas gracias A ti Nacide Muchísimas gracias A ti también te voy a dar Gracias Por haber aceptado Ese llamado Y hacer parte Del equipo de trabajo Porque sé que Unido Lo vamos a lograr Bueno Tenemos aquí A Estelita Leal Bienvenida Estelita Hola hola Señora Bertica Muy muy buenos días A todos Excelente Excelente charla La de hoy Excelente junta Muchísimas gracias Bueno Inicialmente ingresé Gracias a Nuestra señora Berta Gracias a Juan Pablo Que fueron los que me dieron La oportunidad Yo ingresé Por la parte De salud Porque soy Enfermera Gracias a ello Pues lo que Obtuve Estando atendiendo Mis pacientes Es contagiarme COVID Hace un año Año y medio Pero bueno Todo con la nutrición La buena Decisiones De uno Saber que Que si existe Un producto Que le van a ayudar A uno Y que actualmente Me sigue ayudando Muchísimo Empecé A usarlo La gente Empezó A ver El cambio En mí Empezó A ver Cambios En todo 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 Mi estilo De vida Por esta razón También Empecé A distribuirlo Empecé A distribuir Los productos A personas Que conocía Que sabía Que les iba a servir Y pues bueno Esto es algo muy chévere Porque gracias a Dios Ayer o antier Recibí también Mi cheque Por parte De la empresa La verdad No me lo esperaba Son cheques Que O sea Yo como te digo Ingresaba por salud Ya cuando Uno ve que llegan Cheques Aparte Eso es una bendición Y es abundancia Muchísimas gracias A ti Estelita Gracias Gracias Porque sé Que en la parte De los hospitales Se manejan Mucho virus Mucha enfermedad Y te diste Una oportunidad Valga la redundancia De tomarte los productos Y sin darte cuenta Empezaste A generar Ingresos Extras Eso que tú llamas Cheques Son regalías Es dinero Que llega De otro país O llega Del mismo país De productos Que las personas Compraron En algún momento Te felicito Sé que contamos Aquí con Glorita Benedetti Y quiero que por favor Glorita Benedetti Abres tu micrófono Y nos compartas Tu testimonio Por favor Hola Buenos días Hola Bueno Mi nombre es Gloria Benedetti Vivo en Montería Córdoba Y realmente Para mí On Delay Es mi vida entera Desde que conocí Esta compañía Y tomé la decisión De ser empresaria Independiente Más no empleada Comencé A hacer este negocio Y realmente Las satisfacciones Han sido muy grandes En nivel de salud Pude Bajar de peso Yo he bajado Más de 14 kilos De peso Yo llegué A 110 kilos Llegué a talla 22-24 Ha sido un proceso Y eso es lo lindo Porque dentro del proceso Tú vas aprendiendo A conocer tu cuerpo A identificar Las necesidades Que tienes Entonces Con toda esta gama De productos Que tenemos Nos vamos Enfocando A consumir El producto Que sea necesario Y eso nos da El conocimiento Y la experiencia Para también Poderle compartir A otras personas En cuanto a nutrición En cuanto a Aceitú cosmética Pues 100% Enamorada de Aceitú Consumo Aceitú Permanentemente La parte capilar Corporal De las cremas La parte del maquillaje Ha sido algo espectacular Y por hacer Este negocio Compartir Usar Y platicar Y platicar Todos los días Estoy generando Alrededor de 3 millones De precios mensuales Desde mi casa Lo hago por internet Pues ya estamos Un poquito entrando A la presencialidad Pero igual Seguimos fortaleciendo Nuestras reuniones Por Zoom O el medio Que tú tengas Utilizado Porque el negocio Funciona Solamente tienes Que decidirte Para los que están Por primera vez En la sala Eres tú El que decides Eres tú El que eliges Cambiar tu vida Y tener Una calidad De vida Excelente Entonces Muchas gracias A ti hermosa Muchísimas gracias Por compartir Nosotros Este testimonio De vida Así como ellos Voy a A pedirle el favor A una última persona Que es Titina Titina Perdón Titina Por favor Ábrese Un micrófono Nos compartes Dale Muchas gracias Dale hermosa Hola Hola ¿Cómo están? Qué rico saludarlos Bueno Yo estoy aquí En la compañía Muy pero muy feliz Muy contenta Fui deportista Toda la vida Entonces tenía Escoliosis Y problemas Con mi columna vertebral Algunas hernias Y el dolor Era permanente Tomé Power Mic Y he mejorado Considerablemente De hecho Estoy todavía Vestida Porque voy a Entrenar ahora Y Otro tema También conmigo Fue Los miomas Tomé Fem Y también Los miomas Desaparecieron No hubo cirugía Ya no más dolor Ya no más Ese sangrado abundante Y la mejora De la calidad de vida Sin lugar a dudas Y para las personas Que están aquí Invitarlas a todas A que sigamos adelante Capacitándonos Consumiendo producto Y sobre todo Hablando Con las personas Que necesitan Porque allí afuera Hay muchas personas Que necesitan Su salud Y además Ingresos adicionales Gracias 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 Bueno Y no me voy Sin compartir Con la profe Leonor Cisneros Porque sé Que ella está En tierras lejanas En tierras muy hermosas Y desde allí Nos va a compartir Su testimonio Bienvenida Leonor Muy pero muy buenos días Vertica Para toda la sala Me da mucho gusto Estoy desde Yopal Casanare Aquí una ciudad Súper espectacular Yo inicio En OVNELAY Por una situación De salud Me invitan A que use el producto No lo dudo Pregunto Si me dan descuento Y me dice Que la compañía Si me da descuento Y de una Me afilié Si No pedí descuento Solamente pregunté Aquí le dan descuento A uno Si Ah bueno Entonces me voy a afiliar Y también Me dijeron Que habían viaje Empiezo a usar La botella De producto Así como la estoy usando Estoy usando UANCEMI En este momento Estoy usando USO Y OVNICLUS Dos sobres de uso Dos de OVNICLUS Y dos de UANCEMI Porque hay que fortalecer Nuestro sistema inmunológico ¿Verdad? Empiezo a tomármela Siete veces al día Porque tenía un cáncer de seno Y la verdad Con siete productos Y eso Hizo que Que mi cuerpo Se recuperara Que bajara En tres meses Bajara De talla 20 A una talla 14 Y eso me puso Súper espectacular La gente me empezó A preguntar Y yo empecé A contar Nada más No tenía tiempo Para vender Digo yo O no sabía vender Yo tenía un chalón Donde abría A las seis de la mañana Cerraba a las diez De la noche Donde confeccionaba Las ponía bonitas Por fuera Y luego le había pedido A Dios algo diferente Porque usaba Diez pastillas Entre el día y la noche Y la verdad Pues estaba cansada De usar medicamentos ¿Qué descubrí? En esta empresa Que solamente era Contar Yo empecé A comprar Kit de afiliaciones A decorar mi salón Pues no tenía tiempo Para distribuir El producto En una parte Cuando ya entendí Y empecé A vincular Muchas, muchas personas Como yo dije algo Cuando usted tiene Un deseo ardiente En su corazón Viajar No conocía Ni agua azul Que estamos a 20 minutos Porque era de mi trabajo A la casa Y de la casa Al trabajo El dinero No me alcanzaba Para cubrir Mis necesidades Y ayudarle a mis hijos Al estudio Entonces empecé A ver Que un día Me llamo Unilai Que me gano El primer viaje Voy al banco Reviso mi cuenta Y que creen Encuentro 3 millones 810 mil pesos Y eso Y quién Bueno Y por qué Se equivocaron Dije yo Pero en ese momento Había un hombre Que se llama Jorge Guerra Le pregunto Y me dice No, se ganaste un bono Y me había ganado El bono de innovar Y de ahí en adelante Me he ganado Más de 35 millones En bonos No tenía casa Es más Tenía el lote Para construir la casa Y cuando me dijeron Que me tomara el producto Yo dije Pues ¿Para qué quiero yo Una casa enferma ¿Verdad? Y empiezo A usar el producto Y empiezo A recuperarme Empiezo a afilarme Y empiezo A ganarme bonos Y nada más No solo bonos Empiezo a ganarme Viajes Viajes nacionales Internacionales Y me di cuenta Es porque Hay una escuela De crecimiento personal Inmediatamente Jorge me Me invitó A Villavicencio No, a Bogotá A Villavicencio A hacer la escuela De mujeres Y me di esa oportunidad De ir Descubriendo Todo el potencial Que hay dentro De mí Y que puede haber Dentro de cada persona Y eso me ha hecho crecer Que mis vacaciones Vienen desde el 2018 Para Dubái Luego para Israel Jerusalén Imagínense En Dubái Conocí como seis países Y fue espectacular Los Emiratos Árabes Eso decía la gente Que era para la gente Que tenía muchísimo dinero Yo decía Pues yo también tengo Yo voy Eso Puse mi deseo ardiente Luego lanza un viaje Para Estando en Dubái Lanza para Israel Luego en Israel Esto estando allá Lanza un viaje Global Nos ganamos En ese global Luego nuevamente En ese global Lanza nuevamente Para Dubái Pues que creen Acabo de llegar de Dubái Súper feliz Contento ¿A dónde vas ahora? Y ahora estoy calificando Ya muy bien Con una afiliada Vamos con una afiliada Que también quiere ir Vamos para Egipto En el nombre de Dios Ya nos vemos Con todos ustedes Y imagínense Ayer nos consignaron Me consignaron Dos millones trescientos O sea quincenas ¿Verdad? Por una quincena Cuando antes En la quincena Me quedaban por ahí Cien mil pesitos Imagínense Entonces yo La mesa de mi corazón Y a eso los invitamos Muchas gracias A mi corazón A ti Leonor Muchísimas gracias Y bueno Veo otra barita levantada Oscar Riaño Bienvenido Hola ¿Cómo estás Vertica? ¿Me escuchas bien? ¿Me escuchan bien? Exactamente Fuerte y claro Bueno Es un placer escucharte Siempre es una inspiración Y ha sido parte también De las enseñanzas De lo que ha sido Mi proceso Hasta el día de hoy Bienvenida A todas las personas nuevas Una nueva afiliada En Cali Claudia Parra Y a todo el equipo De trabajo Bueno Ya tengo un tiempo En Ognilay Ingresé por problemas económicos Debía 100 millones de pesos Soy administrador de empresas Pero pues el empleo tradicional No me iba a dar Para las necesidades Y esas deudas En el proceso Corregí un problema De migraña crónico Con el Optimus Acompañado del Del Tinto Plus Café Laia Ahora BioCross Y bueno Como lo decía la profa Anteriormente Las escuelas de crecimiento Comenzaron a Hacerme ir cambiando La mentalidad Creer en mí Porque no creía Y tenía un mal hábito Que era el juego Apostaba Esas escuelas de crecimiento Me ayudaron a ir cambiando eso Y el cambiar hábitos Ya comenzamos a compartir Con la gente Ese proceso Llevó a que me ganara Pues el bono de bronce Suprín 300 mil pesos Avance superior Avance normal De millón 650 Y el quinto puesto Bono novato Conocí Barranquilla Pereira Cali Conocí al mar También como lo decía La profe A veces cuando uno Sale de su metro cuadrado El que uno vaya Un viaje largo Es una locura Entonces Ha sido Un crecimiento personal Espectacular Y bueno Por diferentes circunstancias Volví a empezar Te cuento Vertica y para todos Que exactamente Hace un año Volví a retomar Un código nuevo Hoy estoy cumpliendo Un año Entonces Ha sido Un crecimiento Espectacular Les puedo decir Que con el antiguo Código Lo que he hecho En este año Ya pues Lo nivele A nivel En lo económico Entre ventas Y comisiones Genero más de Dos millones De pesos Ayudando a muchísima Gente Ya es una organización De más de 100 personas Y decirle a las personas Que están en salas nuevas Que tomen la decisión Que tomen la oportunidad Que es la mejor empresa Del mundo Como lo dijo Vertica Pues la salud No tiene precio Uno comienza A cumplir Con esas necesidades Y ya cuando Tú cubres Esas necesidades Pues ya se comienzan A cumplir sueños No tenía Cuando inicié Este proceso Hace un año No andaba en carro Ya tengo carro Ya pagué Más de 15 millones De deudas El mes pasado Decían que estaba Hace un tiempo Y ya solo quedan 25 Entonces que si Se puede Que básicamente Es compartir Tomar producto Compartir testimonios Y estoy calificando Doble con mi mamá Para Egipto Ya gracias a Dios Quedan quizás Siete, ocho meses Entonces sé que si se puede Y pues agradecerle A todas las personas Que han confiado En sala Esta Sandra Esta Marcela Alejandra Personas que han Creído en ellas Y que pues Han cumplido Y se han ganado Bonos Comisiones Y sé que pues También van a ganar Muchos viajes A transformar la vida De mucha gente Entonces si eres nuevo La oportunidad Que la tomes de una Que no lo pienses más Y bienvenida Claudia Que estoy para apoyarte Y somos un grupo De personas que queremos Que queremos lo mejor Pues en salud Y obviamente en economía Y pues transformar La vida De mucha gente Gracias Vertica Y gracias Jorge Vergara Y a Dios Y a todos los líderes Que han hecho posible Mi proceso Gracias a ti Oscar Gracias a todas las personas Que compartieron su testimonio Porque eso se trata Usar y compartir Si tú compartes tu testimonio Si tú lo cuentas Desde el fondo de tu corazón Las personas van a ver en ti Y van a confiar en ti Como lo acaba de decir Oscar Y todos los afiliados Que pasaron a dar su testimonio Han logrado transformar La vida de muchísimas personas Pero lo más importante Es transformarte A ti mismo A ti misma Que cambies de adentro Hacia afuera Yo cambié muchísimo Es en serio Uno no se imagina O yo nunca me imaginaba Toda la transformación Que iba a tener aquí Como dijo Oscar A través de OmniLight Conocí Santa Marta Barranquilla Cartagena Y dije cafetero Voy acá y todos sus municipios He viajado con todos los gastos pagos Por la compañía A conocer mi Colombia Aparte de eso De verdad que Un día me hicieron una pregunta En una pequeña entrevista ¿Cuánto dinero invirtió En su enfermedad? Y le dije La salud no tiene precio Me hizo caer Oscar Ahorita en cuenta Porque fueron más de 6 millones de pesos Que yo me tomé En menos Yo creo que de 6 o 3 meses La verdad no tengo El tiempo exacto Pero fueron más de 6 millones De pesos Y eso No los hubiera recuperado Si me hubiese muerto Me tomé la nutrición Me tomé los productos Como me decían Me tomaba un pote De power diario Un home plus diario Un estar bien diario Esto no causa Esto no causa hipervitaminosis Tú lo puedes tomar En grandes cantidades El cuerpo utiliza Y absorbe lo que necesita Y lo muy poco que elimina Es lo que no sirve Calidad de vida Como la que tengo Hoy en día No la hubiera comprado Con 6 millones de pesos Me dieron 6 meses de vida Llevo más de 12 años Totalmente sana Alentada Transformando mi vida La de mi familia Y la de todos los que quieran Así de que de verdad Estos son algunos De los testimonios Que pueden ver De los más de 7 millones Que hay Decirte a ti Que estás aquí Por primera vez Que la vida Tiene grandes oportunidades La vida tiene Muchas, muchas cosas Para ti Aprovecha A la persona Que te está invitando O que te invitó El día de hoy O que te va a dar a conocer Más adelante este proyecto Aprovecha y dile Sí, me interesa Porque ya les dije El empleo Ya no es empleo Dos meses Tres meses No pasó la prueba Y hasta luego Entonces Nuevamente decirles Que bienvenidos Y bienvenidas Para que sigan Transformando su vida Y la de las demás personas Aquí vamos a encontrar Todo lo que ustedes Quieran encontrar ¿Cómo vamos a iniciar? Primero Siendo agradecido Y agradecida Con la persona Que se tomó El tiempo De decirte Asiste a una junta De oportunidad Asiste a una charla Esto es una junta De oportunidad Una reunión Donde te estamos contando Lo que nos ha pasado Y que te puede pasar A ti Ese es el primer paso Tomar la decisión De ser agradecido Con esa persona Que te invitó Y decirle Oye Me interesa Quiero comenzar ¿Qué hago? Pues inmediatamente Esa persona Te va a orientar Te va a decir Te va a enviar un link Donde tú vas a colocar Tus datos Tu nombre Tu apellido Tu correo electrónico Y vas a decir ¿Qué tengo que hacer? Vas a cancelar Por única Por una sola vez En tu vida 101 mil 500 pesos Si estás aquí En Colombia Te van a entregar Un kit de inicio Una herramienta Para que tú empieces A utilizarla A tomarla Y empieces A tener resultados Vas a escoger El que quieras El de arriba El del maletín morado O el de la cartera Con cualquiera De los dos Kit que escojas Vas a iniciar Este negocio Con dos portafolios Con muchísimas herramientas De crecimiento personal Y con la escuela Creciendo Que te va a guiar Paso a paso De cómo hacer Este negocio Desde el inicio Muy bien hecho Cinco pasos Ya sabemos Lo primero Tomar el producto Lo segundo Contagiar a las personas Contarles Y muchísimos más Entonces Inscríbete hoy mismo Con la persona Que te invitó Ella te va a enviar Un link Y si no lo sabes hacer Simplemente te vamos a guiar Vas a inscribirte Vas a entrar a la página Diosmilay.com Vamos a ver Bueno Mientras sale nuestro Nuestro video Vamos a ver los pasos Para que poco a poco Ustedes vayan dándose Cuenta que es muy fácil Hoy en día Como les dije La tecnología Está muy avanzada No tenemos que ir Imagínate ir hasta Yopal Hasta Casanare Hasta Arauca A vincular una persona No Le envío este link Y la persona Va a ingresar Directamente a la página De OmniLive Va a entrar Y va a elegir El país donde se encuentre Va a elegir La ciudad También donde se encuentre Y ahí va a ser El clip Donde dice Afiliate Simplemente Se van abriendo Y se van Pasando los paso a paso Para que Encuentes Cómo ir Organizando esto Entonces vamos a Ingresar Disculpen un segundo Al portal Al portal Punto OmniLive Punto Com ¿Cierto? Este paso a paso Es muy fácil Es bueno que todos Lo sepamos Para que ustedes También lo sepan Enseñar Entonces lo vamos a buscar ¿En dónde? En Google San Google Ahí encontramos Todo ¿Verdad? Es portal Punto OmniLive Ahí vamos a abrir Y vamos a buscar Exactamente aquí Donde dice OmniLive Que sea este Porque aquí hay otros Pero no Debe ser el que dice OmniLive Ahí le vamos a dar click Y vamos a esperar Que se despliegue Y que se abra Para que poco a poco Vayamos mirando Disculpen un segundo Bueno Ahí vamos Está un poquito lento Acá Vamos a buscar El país Colombia En nuestro caso Estamos en Latinoamérica ¿Verdad? Entonces vamos a buscar A nuestro país Colombia Y en donde dice Afíliate Ahí le vas a dar click Para que se abra Cuando ya se vaya Uniendo esa partecita Donde dice Afíliate Ahí vamos a tener Ya el link De la persona Que nos invitó Vamos a decir Acá donde dice ¿Cuiste invitado? Le vamos a colocar Sí Ahí vamos a decir Que sí ¿Ay qué te van a pedir? Dice El código De tu patrocinador Es el link Que esa persona Te va a enviar Ella te va a enviar Un número Un ejemplo 573 09493 Y tal Ahí colocas Ese número De tu patrocinador Y luego de aquí Para abajo Vas a colocar Tus datos Tu correo electrónico Vas a confirmar Tu correo electrónico Tu número de celular Hay una pregunta secreta Esa solamente La sabes tú Y ahí Vas a seguir Llenando el paso a paso ¿Vale? Después de que hagas Todo ese proceso Ahí ya van a decirte Con qué medio Vas a pagar O cuál kit Vas a escoger Vas a escoger El kit de nutrición Que es el morado Donde viene Una caja de producto Que se llama BioCross Viene una botella de agua Viene una revista Con toda la información Y eso son las herramientas De trabajo Si quieres escoger El otro kit Pues escribes Kit cosmética ¿Verdad? Y ahí te van a entregar La cartera rojita Que dice Say to Con el portafolio Con toda la revista Con toda la información Y con un producto De belleza Para que lo empieces A utilizar No interesa Con cuál de los dos Que inicies Lo importante Es que tú Ingreses Llenes tus datos Con el patrocinador O con la persona Que te invitó Y finalizar Al finalizar Ya te van a decir Con qué medio De apago Vas a pagar Con tarjeta de crédito Con tarjeta débito O con PC Vas y cancelas En menos de 6 horas Porque si te pasas De las 6 horas Tienes que volver A hacer el proceso Vas y cancelas Y a vuelta de correo Te va a llegar El kit que escogiste Con todas las herramientas Mientras El kit va llegando Como ya tienes El código Que te va a dar La empresa Simplemente empiezas A hacer Creciendo Y en creciendo Vas a empezar A capacitarte De producto En producto Y ahí vas a tener Todas las herramientas Además Que cuentas Con la guía Del patrocinador O patrocinadora El que te invitó A escuchar esta charla Tiene toda la disposición De enseñarte El paso a paso De cómo empezar A hacer este negocio Nacional Internacional Si te quedó Alguna duda O algo Vas a llamar A esa persona Que te invitó Le vas a decir Por ejemplo Oscar Nacivi Juan Pablo Gloria Margarita Necesito que por favor Me expliques esto Y ahí arrancas La carrera millonaria Del siglo XXI La carrera millonaria Donde vas a ser Millonario O millonaria En salud Y después Enseñarle A enseñar A las demás personas Entonces Sin más preámbulos Me gustaría saber Si hay personas Aquí en la sala Bueno Un momento por favor Vamos a ver Esta partecita El 2021 Ha sido un año Grandioso Para Zaytú Un año Donde hemos aprendido A creer en nosotros A adaptarnos A los cambios A confiar En nuestro potencial En compartir Y en cuidar De nosotros mismos Pero lo más importante Es que hemos aprendido A crecer Y hemos crecido juntos Zaytú Zaytú Expandió nuevos horizontes Y llegamos a Chile Tuvimos un evento Digital novedoso Para extravaganas Compartimos la emoción Con Zaytú En movimiento El maratón de negocios Rompió récord Por ser el evento Virtual más largo En Omni Life Y Zaytú Aprendimos de la mano De expertos Con Beauty Class Zaytú Se llenó De brillo Y gala Con Cristina Cuellar Y Alfonso Weizmann En la Master Class Tuvimos el lanzamiento De 73 productos Que sumaron Al portafolio De Zaytú Celebramos 30 años De cumplir sueños Y por ello Festejamos Cambiando de color rojo A lila 364 días Son suficientes Para llegar más lejos Hoy caemos en cuenta Que hemos hecho mucho Trabajando en equipo Sintiéndonos orgullosos De quienes somos Y sabiendo Hacia dónde vamos El 2022 Está lleno de retos Que juntos Podemos lograr Nuestra familia morada Crece Y crece contigo Juntos podemos Hacer muchos sueños realidad Este es el momento Para creer en ti Para pertenecer A este estilo de vida Libre Con plenitud Y éxito Contacta a la persona Que te invitó Si te invité Escríbeme por WhatsApp Y dime Me interesa Quiero más información Por el momento Simplemente decirles La vida está Cambiando a pasos agigantados No te quedes atrás Avanza Con la nueva era Avanza con la nueva tecnología Ya no estamos En la era de piedra Ni en la era de rueda Estamos en la era De la tecnología Ya dijo una compañera Ya estamos empezando Poco a poco La presencialidad Donde tú puedes hacer Reuniones en la sala De tu casa En el comedor En el parque En un restaurante Donde tú puedes contactar Y reunir personas Vamos a tener Un evento Súper espectacular Directamente por nuestra empresa Así que no te lo pierdas Porque se aproxima Está muy pendiente De decirle a tu patrocinador O al que te invitó Cuando es el evento Internacional Directamente desde México Para todo el mundo entero Para que te conectes Y ahí aproveches Y traigas invitados Y tenemos otro evento Muy muy especial Donde muy pronto Estaremos en el centro Internacional de convenciones Aquí en Bogotá Donde vamos a tener Un evento presencial No te lo puedes perder No puedes quedarte En casa Debes de reunir personas E invitarlas A que conozcan Este proyecto de vida Allí En el centro de convenciones Vamos a estar exactamente Creo que el 5 de abril Allí Aparte de eso Tenemos más reuniones Mañanas tenemos otra Súper Junta oportunidad Y capacitación En esta misma sala Donde Ignacio Y Doña Indira No te la pierdas Aprovecha Capacítate Crece Crece porque El crecimiento tuyo Y de tu capacitación Va a depender mucho De éxito Muchísimas gracias A todos y todas Si tienen alguna duda Alguna pregunta Pues sería como el momento ¿No? Levanta tu manito Ahí virtual Si tienen alguna duda Alguna pregunta Alguna inquietud Bueno Como no veo que haya preguntas No sé si en el chat Hay preguntas Entonces de verdad Sí veo por aquí Karol Hernández Cuéntanos Karol Por favor Abres tu cámara Hola señora Berta ¿Cómo me le va? Bien Señora Berta Tengo una inquietud Es que imagínate Que hay una Una Afiliada mía Ya dice Que le da Perdón Perdón Aló Yo vine la pregunta Porque hubo interrupción Señora Berta Ya me dice Que cuando consume Los productos Muy seguido Que le da Reflujo No entiendo Por qué O sea No sabría Desprunto Yo explicarles O ver si me puede ayudar Claro que sí Bueno Recuerda que nuestros Productos son 100% naturales Y que el sistema Digestivo Tiene una Alcalinidad Totalmente Diferente Nuestro sistema Digestivo Maneja muchos Ácidos ¿Verdad? Y estos ácidos Pues al iniciar Con un producto 100% natural Van a empezar A revolcarse Perdón la palabra A removerse Y empiezan a sacar Todos esos ácidos Que no le sirven Al cuerpo Y por eso Produce un poquito De acidez Pero poco a poco A medida que se va Tomando el producto Va a ir pasando ¿Me hice entender? Es constancia Es constancia En tomar el producto Además Recuérdale mucho Tomar Aloe beta Hay tres productos Básicos Que son El aloe beta La fiber and plus Y El omni plus Esos tres productos Todas las mañanas Mezclados Un sobre De cada uno En una botella De 600 mililitros Van a ayudar A que el sistema Digestivo Y toda la Ecalinidad De los líquidos Dentro Van a empezar A equilibrarse Entonces Recomiéndale De esa partecita Bueno Entonces Muchísimas gracias Recuerda Buscar la persona Que te invitó Y decirle Quiero más información O me quiero inscribir ya Muchísimas gracias Muy buenos días Para todos Nos vemos mañana En la siguiente Junta de Oportunidad Y Capacitación Chao Chao Gracias Gracias Hasta luego Adiós Muchas gracias Hasta luego Muchas gracias Berta Muchas gracias Gracias Hasta luego Y luchar Y todo esto es porque está en mí Yo tengo el don Omnila